Juntos, poder disfrutar, por fin de toda la familia. Juntos, volver a quedar, con mis amigos noche y día. Hablar y reír. Claro, porque lo de juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Café para dos, fumar un cigarrillo a medias, eso había que cambiarlo. Y ella, Paloma San Basilio, este año en el que se van a cumplir 40 desde ese tema, desde ese temazo que todos hemos cantado tantas veces, que es un clásico y que es un himno, ella tenía que cambiarlo y lo ha hecho. Y has descrito, Paloma San Basilio, muy buenas noches, qué alegría verte. Has descrito lo que todos tenemos en nuestro corazón. Eso mismo, buenas noches. Buenas noches a los dos, la verdad es que sí, yo tenía que contar esto, tenía que contar todo lo que hemos echado de menos y parecía que no íbamos a perder nunca y decirles, vamos a soñar con ello. Yo creo que está cerca, que falta menos, todo, hasta las travesuras, hasta saltarnos las normas, como hacían en el punto del año 80. Yo creo que lo que habéis dicho de los abuelos me parece tan importante. Cuando yo pensaba en toda esa gente que se estaba yendo, esa generación maravillosa que aportó tanto a este país y que se estaba yendo antes de tiempo, porque uno se puede ir cuando se tenga que ir, pero masivamente antes de tiempo y de una manera tan triste, yo tenía que también en ese Juntos hacer una mención a toda esa gente, a esos abuelos. Yo me crié con mi abuela, mi hija se crió con sus abuelos y yo soy una abuela que estoy loca por coger un avión, es que venía en el vídeo para marcharme a Los Ángeles, de estar con ellos y compartirlos. Es tan importante ese flujo generacional, ese trasvase de emociones, de experiencias, de ideas, de formas de ver la vida, que creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender de todo lo que ha pasado. Bueno, Paloma, que sabes que eres nuestra musa, lo decíamos hace un ratito, que nos encanta verte, que nos encanta tenerte. A mí también, yo os veo mucho y me encanta. Lo sé, lo sé y se agradece mucho. Me tenéis que invitar a una paella de esas, a la buena, ¿no? No, pero María va a perseverar, va a perseverar y la hará al final. Era la primera, entonces la primera me he hecho José Luis que a veces pasa, mejorará. No te preocupes, yo he hecho muchos bizcochos y el primero no me salió muy bien, el tercero, el segundo fenomenal, el tercero no subió y llevo ya un máster de bizcochos, siete, ocho. Y al final ya me está saliendo, o sea, que tú ánimo que a la séptima haces una paella, vamos, que ni en la albufera. Oye, Paloma, te decía que la nueva versión tiene ese toque optimista que te caracteriza, pero precisamente por todo lo que nos contabas, por lo duro que está siendo este camino, entiendo que ha tenido que ser especialmente difícil escribirlo, ¿no? Pues te voy a decir algo, a mí las cosas me salen, me salen del alma, y si no, no me salen. A veces me siento a hacer algo y no hay manera, yo digo, mira, olvídate. Pero estuve dos meses tan, no sé, tan como paralizada, ¿no? No quería colaborar con nada, no quería cantar, no quería asomarme. Me parecía que era tan duro lo que nos estaba pasando y lo que estábamos viendo que no tenía mucho resquicio para el trinzalismo, para estar contenta. Después empecé a adaptarme, empecé a sacar el partido que sacas cuando tienes que estar mirando hacia adentro, cuando tienes que disfrutar, pues, de los rincones de tu casa, que todas veces pasas un poco de largo, de cambiar la ropa, de hacer, bueno, esas pequeñas cosas que no hacías de leer mucho. Y la verdad es que hubo un momento en que de pronto empecé a pisar la playa, esa toma de la playa, cuando yo voy pisando la playa, la hice yo con mi iPhone, pisando mi playa y pasando por esa arena que recorro todos los días, y empezó a entrar otra vez ese buen rollo, esa sensación de optimismo que me caracteriza, esa sensación de que la vida sigue, de que vamos a poder con ella y que vamos a disfrutar de ella. Y me senté, y me puse a escribir y me salió todo así, porque en el fondo es muy fácil, son las vivencias que todos queremos vivir, son cosas tan comunes. ¿Quién no quiere escaparse a tomarse unas papas que hace mucho que no toma? ¿Quién no quiere coger un avión, hacerse una maleta? Yo puse mi maleta, son las cosas de mi maleta, con mi mochila, de Disney, o sea, es que realmente yo quise compartir todas esas añoranzas con la gente que también lo está añorando, para decirles, bueno, que ya vamos a brindar, yo siempre digo la vieja normalidad, yo lo de la nueva normalidad no lo llevo muy bien, pero vamos, a mí me encanta recuperar ese espacio que dejamos, donde lo dejamos, y ya lo renovaremos, y lo vamos a renovar porque ese espíritu de renovación forma parte del ser humano. Pero yo lo que quería era volver a hacer esas cosas y decirle a la gente, yo estoy también aquí, habéis estado conmigo tantos años, con este juntos, generación tras generación, y ahora yo quiero compartir con vosotros todo lo que todos estamos deseando que pase. Claro, Paloma, porque la última vez, la única vez, espero que sean más que estuviste aquí con nosotros, hablamos de esta canción de Juntos, claro, decíamos, realmente es una canción que todos hemos cantado, que tú has tenido que cantar mil veces, y tú decías, claro, al principio era un poco como que decía, otra vez esta canción, pero claro, ¿cómo ha sido esta vez volver a reescribir Juntos? Porque justo se cumplen 40 años. ¿Te ha salido o también era una manera de decir, bueno, en sus 40 años vamos a darle otra vez? ¿O no ha tenido nada que ver? No sé. No, lo de los 40 ni me había acordado, ni me había enterado, porque yo del tiempo lo llevo fatal, lo de las estadísticas, a veces no me acuerdo ni de cuándo cumple años, pero bueno, puede ser, bueno, una medida. Pero no, en este caso lo que pasa es que me salió un poco así como a Borbotones, es una canción que yo creo que se ha convertido en un himno, de pronto yo veía que había una señora con un video que se ponía a bailar con el vinilo. Bueno, yo veía que juntos la gente en Málaga se asumaba a los balcones y lo cantaba, y luego viene un anuncio y pone al Juntos también. Y yo digo, vamos a ver, Alonita, esta canción ha sido también parte de tu historia, de la historia que has compartido con mucha gente. Cógela, animala, hazle una caricia, ponle historias, ¿no? Porque en el fondo son historias lo que les estoy contando cuando escribo juntos, cuando lo reescribo. Y compártela, no tiene, ya te digo, no tiene ningún fin, diríamos, lucrativo, no va a ser para nada, ni siquiera está registrada como autora, porque estoy registrada como autora porque Luis hizo una letra estupenda en su momento, pero yo quería compartirlo, ¿y cómo compartirlo? Con lo que estoy compartiendo tantas veces a lo largo de estos 40 años con la gente, en las bodas y en las fiestas y en los caragoques, y cuando hay algo que celebrar, tú vas a una boda y de pronto aparece y todo el mundo salta como si fuera una cosa que le pusiera en un moide, y yo digo, bueno, esto es un privilegio tener una canción así, que la gente haya elegido esa canción para compartirla conmigo y que yo sé en la vida y en el día a día de la gente, eso es un privilegio y yo quiero agradecerlo, ¿no? Pues nos has hecho, Paloma, un regalo, además en el momento en el que más lo necesitábamos. Eres una persona maravillosa, sabes que te queremos muchísimo. Ya lo sé, ya nosotros también. Y ojalá podáis compartir. Sois un soplo de aire, de aire fresco, limpio. ¡Ay, me encanta! Y ahora tenemos que volver a aprendernos juntos, Paloma. Es muy fácil. Ahora que no la sabemos. Bueno, vamos a ir haciendo la tarea. Es muy fácil lo de tener la lengua, uy, la lengua, ya estoy fantástica. Tener la cuenta en negativo y compartir el café, y eso es facilísimo, porque eso lo del café ya lo habíamos hecho antes. Y pronto compartimos no solo el café, esa paella, ¿eh? Gracias, Paloma. ¡Suscríbete al canal!